hola gente bienvenidos a otro nuevo vídeo en este caso le voy a enseñar la solución cuando el iphone no quiere reconocer bluetooth fácil y sencillo uno tiene que ir a configuración y ahí como ustedes ven bluetooth a veces tienes que prenderlo encenderlo prender y encenderlo y no da y no reconoce nada aquí sólo te traigo la solución solamente tienes que ir a general te vas a generar ahí haces y te vas abajo donde dice restablecer y te vas haga no dice de establecer la configuración de rato una vez que hace script ahí se te va a ir las se te va a ayudar a solucionar el tema de youtube porque no te reconoce fácil y sencillo te vas a la tercera de establecer la configuración de red lo pone la opción enter ya y lo soluciona de grasa no vamos a tener problemas comunes con el bluetooth fácil y sencillo si te gustó el vídeo dale un like al vídeo comenta a ver en qué te puedo ayudar y suscríbete al canal muchas gracias